hola chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a jugar el último partido de la segunda clasificatoria del round número 2 en el cual pues ya hicimos una parte en el durante el en vivo si quieres ir a verlo pues ya adelante no aquí ya me jugué algunos partiditos de hecho vamos este va sería el cuarto partido nos fue bastante bien o sea no tuvimos ningún problema ese división 11 digo perdón ese 11 era como división 11 era un botsito no sé por qué con a mí pone los botsitos de ahí en fuera pues estuvimos bien el rival es el que le gané 6-0 se salió se salió se metió un autogol y se fue después el último reptiliano pues le ganamos 4-0 no tuvimos ningún problema vamos a jugar ya el último partido chicos vamos a ver cómo nos va esperemos tener suerte ahora me preocupa porque no hemos perdido ningún partidito o sea toda la clasificatoria la hicimos de una no perdimos ni un solo partido y ya saben que tú cuando ganas 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 de repente un conami te pone uno ahí medio lamentable con equipos de jugadores sin entrenar y pues te ganas no vamos a ver esperemos que en esta ocasión no sea así y podamos ganar facilito y pasar este número este ram en la fase número 2 para clasificar ya hay al digamos que en el top rango recuerda que si tú juegas este evento chicos puedes tener obtener premios de monetarios van a ser como no sé si 10 mil dólares o una cosa así al primer lugar ok tenemos un barra de uno de cinco barras un god loves ok un japonés parece no puede ser loco les dije que conami no va a poner difícil ok venga todos cabe recalcar que todos están en fecha amarillita todos y ok 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 qué buen equipo tenía low me preocupa ese logo chicos la verdad es que es muy muy bueno pero bueno vamos a darle vamos a ver qué sale y vamos viendo qué juega mi rival está jugando posesión y te comentaba pues si tú juegas este este ventito pues tiene la oportunidad de poder ganar pero como no reaccionaba el tronquito de mi jugador vamos campas campas y aquí ya no me agrada tanto ok venga no no ahí estamos vamos chicos tenemos el primero vamos vamos low está roto eh junto con purlán es una excelente pareja muy muy buena pareja bien vamos al otro lado bien vamos pero te colocadito campas no todavía no campas no ira no ira no no chicos es que estoy un poco nervioso estoy sincero estoy nervioso así que por ese lado uy 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 cuidadito cuidadito bien la tenemos rápido maquilele ya te vi ya te vi forlán ya te vi forlán vamos para atrás para low de nuevo no que manquiño somos la fallamos que no no estiro de esquina no puede ser vamos campas pasecito de espalda para campas bien forlancito forlancito bebé ah ay dios venga no le cayó que mala suerte le cayó a mi rival ahí 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 no se viene lo chicos se viene lo gracias me da miedo en serio es que es muy bueno chicos y tú quieres ver más jugadas de low te recomiendo que vayas a ver el en vivo que hicimos el día domingo oh uy qué buena qué buena qué buena mano campas vamos porque no 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 cuidadito cuidadito es michael terminaste metiendo gol mi rival no se desesperó y la hizo muy bien o sea lo estamos cazando pero no pudimos venga igual vamos a tratar de hacer bien vamos forlancito y dice ya sabía que lo iba a sacar ya sabía que iba a sacar y yo cometí el terrible error otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez vamos 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 no mano afuera de lugar no acá aquí mejor cuidadito 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 que se va a venir para acá si bien la vimos la vimos bien no porque si la tiras a ese es el portero portero tronco donde vas bien vamos 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 pero qué estamos haciendo la acabamos de pechar qué terrible errores en serio está horribles los errores venga vamos perfecto vamos a estar periño ahí está ahí está y fuera de lugar este evento está bueno chicos yo les recomiendo que lo jueguen y estaba mano periño estaba yo les recomiendo que lo jueguen para que se divierta no tanto por los y fútbol pues la verdad es que uy qué golazo anda metiendo lo de los y fútbol poines es este digamos que es un extra eh no 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 es no todavía no ay se acabó le digo lo de los y fútbol poines es un extra ustedes háganlo por diversión porque hay jugadores que juegan bastante bien eh por eso es el único motivo yo que recomiendo jugarlo ya ves que los y fútbol poines en verdad pues no funciona no sirven para nada no o sea seamos sinceros chicos no le veo un una utilidad bien a los y fútbol poines ahí está vamos y este si tú juegas el evento es para divertirte está emocionante y luego igual quieres seguir probando jugadores pues te recomiendo que ay dios se va a ir se me la vio por el lugar y luego si tú quieres seguir jugando demostrando tu nivel o sea enfrentando a buenos rivales a este evento está está buenardo para eso chicos está buenardo porque te enfrentas a muy buenos jugadores en serio se la llevó te vi vamos ahí está ahí está vamos low 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 cómo tardaste por qué tardo tanto si es que un poquito de la así sí me salí me la guía un poquito no poste pedriño ay qué mala suerte loco tuvimos muy mala suerte chicos muy mala suerte venga 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 tranquilo eh bien vamos ahí está pedriño como intercepta como intercepta como intercepta vamos la tenemos la tenemos para arriba vamos ya te vi ya te vi vamos low otra vez low qué es eso qué es eso no loco no por qué te llegas a caer hermano qué mala suerte hemos tenido chicos hemos tenido muy por qué cambias para aquel por qué cambias para aquel el peor del caso es que llega y nos mete gol eh va a llegar y nos va a meter gol eso va a ser el peor del caso chicos vámoslo te vi te vi vamos ahora sí no no va a alcanzar no va a alcanzar no va a alcanzar ay vamos eso eso hubiera llevado a un resultado muy diferente ahí eso fue una poca decisión y una buena ejecución que difícil que difícil que difícil si la voy a tirar para allá ya sé yo vamos vamos rápido ya te vi vamos ay ese paso extraño de vieira eh no puede ser chicos no va a ganar cuidadito que nos llega y nos gana cuidadito que nos llega y nos gana cuidadito que nos llega y nos gana no 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 cómo se metió ahí cómo se metió ahí qué les dije nos llega y nos gana es que es complicado eh les comentaba que ya habíamos ganado todos los partidos y este yo sabía no sé por qué eh Konami te la pone así o sea estuvimos enfrente de su portería ah bueno vamos a hacer cambios es que el juego es así eh chicos siempre o sea no sé está así programado por si tú ya piensas que vas a ganar pues no bueno y decimos nuestros cambios eh como te digo si tú piensas que vas a ganar pues sí ahí está un poquito complicado no Haaland qué mal pase diste mano ya mi rival bien bien ahí estaba Haaland por qué no reaccionaste mano mira y luego todavía la gana esa se va ahí 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 cambia cambia se va a parar se va a parar se va a parar bien vamos rápido 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 no ya perdimos chicos bueno qué te puedo decir o sea qué te puedo decir tuvimos oportunidades no pudo entrar la pelota y mi rival llega dos opciones claras o no sé cuántas tuvo claras pero al menos dos buenas pues lo hizo hack trick de Forland bueno estuvo 9-9 no en las paradas estuvo bien pero creo yo tengo la sensación de que nosotros tuvimos las mejores opciones pero bueno en fin ni modo último partido bueno chicos ahí tenemos rival ok vamos a ver si esta vez sí podemos ganar espero que nos toque algún tronquiño pero está difícil Flaco Mendoza va a estar complicado chicos vamos a ver ok todos bien así y por aquí tiene una buena platilla una 4-3-3 excelente bueno vamos a darle que pase lo que tenga que pasar a ver aquí está jugando mi rival está jugando a posesión también eh venga parece ser que tenemos el saque todo es cuestión de tener calma todo es cuestión de tener calma y poder aprovechar los bugs del juego bien vamos Pedriño ahí está la tenemos Forland gol vamos vamos comenzamos bien 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 cuelito con el gol de saque cuelito con el gol de saque ok vale tenemos otra vez ay bien vamos Forland por este Forland capaz era capaz yo creí que era Forland en serio en serio chicos vamos 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 bien perfecto vamos uy 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 la tenemos no no la tenemos es que no podemos dejar oportunidades como esa no ahí está ahí está ahí está vamos Forland vamos vamos estamos corriendo con suerte ahora o sea Konami está de nuestro lado chicos ahora sí Konami se puso se puso bien Konami se puso bien y pues también mi rival que extraña jugada esa que extraña jugada esa venga vamos ok ok vale te vi te vi te vi te vi makelele uy makelele makelele me sorprende al ser protector la forma en que se se ha no tronquiño a dónde se la tiras bien ahí para arriba ya te vi ya te vi ya te vi vamos eso vamos Forland tírasela tírasela mano vamos Low y Forland una tremenda dupla chicos tremenda dupla de Forlandcito Bebe y Low para los que dicen que no se ven tan buenos créame son muy buenos se fue mi rival bravo chicos bueno a salvo que me vaya a anulear espero que todo ha salido bien eh vamos a esperar como dura chicos está durando mucho ya me está dando miedo eh espero que no sea nulo vamos lo conseguimos chicos lo conseguimos ahí está buenísima bueno evento completado ok ya bueno este partido digamos que estuvo más a favor de nosotros ahí está y listo completamos el eventito chicos round número uno segunda clasificatoria completa excelente bueno que te puedo decir chicos el round este como te digo está muy bueno la verdad es que yo te lo recomiendo te recomiendo que lo juegues para divertirte no por los GP digo perdón no por los eFootball point es que es para eso chicos igual esto te va a dar eh la apertura a la siguiente fase en la cual ya vas a poder rankear y si eres top en tu en tu país bueno perdón en mobile porque no hay por países es el que tenga los mejores 15 resultados de sus últimos 15 partidos puedes jugar 100 partidos pero te toman en cuenta los últimos 15 partidos bueno el mejor posicionado los mejores 16 si no estoy mal clasifican a la siguiente fase y así van clasificando y eso pues los va a llegar los va a llevar a las finales y ahí hay premios no o sea ya se los explique en un video anterior hay de 10.000 el primer lugar por ahí hay de 5.000 3.000 y así no así que chicos eh aparte de que si tú quieres si tú eres top tú eres pro eh te recomiendo que lo juegues ahora si tú no eres pro te recomiendo que lo juegues para que para que entrenes ok y aún así por ejemplo si tú estás en divisiones y se te complica vente a este eventito te van a tocar buenos rivales y vas a poder ir a dar más pelea en divisiones créeme en serio sirve bastante aquí te va a servir para probar alineaciones para probar jugadores para probar estilos de juego pero diviértete no lo hagas por los eFootballPoint entiende los eFootballPoint no sirven para nada actualmente hay jugadores por ahí pero la verdad es que son lamentables hazlo para divertirlo te lo recomiendo en serio créeme nos vemos a la próxima chicos espero que te haya gustado este videito hasta luego no olvides dejar tu like suscríbete y activa las notificaciones bye 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 chau